El coco por el choco aquí, el coco por el choco. Oye, Caerro, el coco. No, el choco. Oye, esta Aero, el choco es el coco. Estás cogiendo los clases de planchado. Oye, mi coco, tú primero. Ay, qué contra. Caerro, choco, tú primero. Estamos aquí. Estamos aquí. Ya ustedes están viendo ya. Me diré una nave. Me diré una nave espacial. La agradecí porque esta gente está aquí en el planeta Marte. Compartan esto ahí para que vean esto. Lo entiendes rápido. Porque toca. Mira, Coco, mira, Coco. Mira, Coco. Mira, Caerro, el equipo está completo. Ay, yo, a hacer, amor, una berra berreta. Una berra berreta. La berra berreta. Es ahora cuando es. A ver si normalmente nos volamos en el bubo. Y ahí empezamos a tirar dinero igual. Y no somos aluerni. Y no somos aluerni. Y somos alcajer normal. Somos nosotros que estamos luchando. Estamos luchando artificiales. Caballero, el día 15. Compartan un momento de tratar de ahí. Compartan esto. Esta gente estampa. El día 15 es el mío. Pero el día 15. Compartan. Estoy ahí. Tú sabes que yo vivo arriba. Yo te quiero un corto, compartan. Se va a ganar el reúso ahora mismo. Con esta gente ahí. Así que ustedes saben que va a poner candela normalmente. A verle eso, C. ¿Cómo va? Para... ¿Te pita lo bajo ahí? Ya. ¿A ver? ¿Vente por ahí? Estás por ahí. Ya, C. Mira la traza, C. Oye, caballero. Usted sabe que sí. No le estoy bajando ni una. No le estoy bajando una. Usted sabe que no le estoy bajando una. Ya. Y los hermanos van... Bueno, deja que mañana usted lo vea. Deja que mañana los hermanos salgan normalmente. Que usted lea a los hermanos normalmente. Usted se da cuenta que vinieron de Júpiter. Le voy a decir. Que aquí normalmente esto es una sola familia. Y ahí en cualquier momento lo vas a ver con los miti miti a todo el mundo. ¡Ay! Y todo el mundo riéndose con la... Americanizado. Con la risa, los malos ahí, la colgada. Cualquier momento verás al Coco ahí ya con toda su risa, de pinga, todo guay. Y el negro ahí con toda la risa, de pinga ahí también. Y todo el mundo con la risa en pinga. Vamos a empingarnos ahí. ¡Ay, de contra! Americanizado. Oye, caballero, los quiero. Estamos aquí en Instagram un ratico. Para que sepa que estamos... Compuérdeme ahí. Ya tú tienes internet. ¿Estás comenzando? Lo quiero. No, no, no. Oye, deja compartir. Vamos a compartirle esto ahí. Se añoró una directa. Yo, Juanito, ¿cuánto es una entrevista aquí? ¿Dónde estamos aquí? Estamos aquí en el Manu Manu. Vamos a hablar con la gente aquí. ¿Qué tú quieres? Sí, estoy perfecto. ¿Tú quieres hacerme una entrevista? ¿Tú quieres hacerme una entrevista? Prendeme otra luz. O sea, prendeme ahí. ¿Tú quieres entrevistar? Mira, espérate. Compartan esto que lo voy a entrevistar a Juanito. Sí, sí, sí. Compartan esto. Voy a hacer entrevista. Voy a hacer entrevista. Eh, bueno, estamos aquí con el Choco aquí en Miami. Eh, Choco, primero que nada, ¿qué usted cree el reggaetón de Cuba? Yo creo que el reggaetón de Cuba es que, a ver, eh. Tremenda demanda de planchado. Ahí. Aquí tiene que haber el planchado en el reggaetón de Cuba. Ahora, respóndeme por qué tremenda demanda de planchados. Explica bien eso, porque la gente no entiende, la gente no entiende porque la demanda la gente quiere saberle eso porque hay dos o tres alcohólicos infiltrados compartan la entrevista esta compartan esto y bueno cual una pregunta tuve y hacer y entonces qué es lo que tú hice de la monfa por fin hacer es un género entiende que se ha quedado un vaso con azúcar y un huevo y una fritura jajajaja traigo a pets력 van a caer falar que les pedimos y deja a tomar mas fino fila tiene que pagar !! hacer evidencia me dieron rap os doy por porque tener una commandame al galiar y llegaron por un calabote Yo vio un caote, estaba de ahí, al otro ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que las tripas me estaban haciendo, mira, pua, 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 pua. Ay, cojones. Ay, cojones, ustedes no saben, eso cierra la boca, es de alto, es de hambre, que uno pasa, entienden que vale. Deja ser el ojo, hey. A ver, por eso me he visto como era, a ver, como era, a ver. Tírate, tírate las X-Men ahí pa'lante, ahí. No, si me tiro las X-Men ahí, las que divertí. Pero eso se están usando ya. Estas son las de los míos. Son de los míos, sí, de los míos, de los míos. Los míos son los tres esos que cantan, son tres chamacos, ¿no? Esa gente se la tiran, a ver, se la tiran, esto salió nueva, sí. El farro también lo hay con una. Sí, esto salió nuevo, esto es bucheta, esto, la gente sabe que sale, sabe. Es que sale, sabe, sabe que yo no estoy comprando los chinos. Que yo me estoy metiendo directamente contra Neymar Marco y todo lo que tiene que ver con la de Vingar. ¿Entiendes? Pero bueno, cuando ya no viví en Cuba, todo de Vingar igual también, caballero. Es así. Contra Neymar Marco también ahí en Cuba. Neymar Marco ahí normalmente la lomita ahí. Cuando tú subes la loma en una pila de caballitos esos parqueados ahí, y una pila de burro. Y en fin, al fin. Y en fin. En la cuevita con nada, mira. Y en fin. Encontraba ahí en Caneca ahí, normal, ahí. Y en fin. Es que es una gampachi, y hasta diez dos boteros ahí, como bajajas ahí. En el parque de la bolsa. Pero yo yo esos barreros ahí, y yo eso, ahí normal. Es que la huife. Sí, no, a la diga. Está loco. Todos andabamos una almendra con toda la banda el día que ustedes me fueran a buscar. Está loco. No, si rudero hace 5 pesos, lo manda ahí, eso sí es la moto. ¿Quién era que iba a buscar el palo? ¿Ia a buscar quién? El palo. Un muchacho. Sí. Un muchacho. El calé que está viendo a buscarle el choco para darle un tembio al choco. Mira, le daba a comer al final del día. Ese no le caía a palo pincillón. No, eso estaba en vivo. Oye, lleve, toma ahí bien tarde. Oye, escúrpeme. La gente lo vieron bien, lo vieron bien. No, pero hazte una entrevista. Nero, Nero. Eso era en el tiempo que él no pensaba. Ahora piensa. Nero, Nero, tienes que hacerle una entrevista. Una pregunta al choco. Pensándolo pensando. Tienes que hacerle una pregunta. Tienes que hacerle una pregunta. Lo que no fue, no será. Tienes... Aparte, ya mira. Aparte, ya tú sabes que ya... El cambio de control se acabaron. Todo el mundo deja que el que no se aportó. No, me digámosle. 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 Tú solamente le vas al muchacho. Le dices, good, bye. El que no dejó. Se dejó. Hacerle una pregunta al choco. La única pregunta al choco, eh, mamá, es que lo voy a hacer a él. Nosotros somos el elero al trono, sigamos con él. Nosotros no estamos en el... A algún momento. Hacerle. Nosotros somos el elero al trono, sigamos con él. Permiso. Nosotros somos el trono. A ver. Uno es... Uno es... ¿Qué puedo decirlo? No, una cosa ha dicho al hecho a un buen trecho. ¿Qué coño? 70 años, yo soy, que yo soy. Sí, tú eres. Demuestra. Nosotros nunca... Después de estar consciente que el majecito Coquito Manu Manu nunca dijeron que éramos los ricos. Nunca, C.L. nunca... Él nunca vivió eso con nosotros. Y todo el mundo que nos pregunta yo siempre lo voy a decir. Yo siempre lo voy a decir. El lunes, yo siempre lo voy a decir. Nosotros somos buenos. Nosotros somos buenos. Y lo más lindo que él lo acepta tú, no me importa toda la gente esa que pegan 2, 3, 4, 5 y son los reyes. 1, 2, 3 son los mejores. Mi hermano va a dejar de la vida a los mamás, Manuel, la buen chamaco. Vamos a dejar de a Manuel pa. 12 días de finca. Ahí va. No empieza a hacer... Pero ese cuento ya todo el mundo se lo sabe. No me acuerdo ni que ella juega. Vamos a dar nada. Tremenda verra necesidad de aquí. 80. Tremenda verra necesidad. Tremenda verra necesidad. Tremenda verra necesidad. Y ya para la mamá. Mariana, como tú estás chocando. Marina, tú sabes esta candela aquí. Ya tú sabes sobreviviendo la crisis. No me acuerdo. No me acuerdo. No. 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 No, no. 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 Puro el cofi de bajar en la 1580. Y el hermano me mandó con el puro el cofi, mandó a hospedar, ahí nos va, le dio puro el cofi como la siente de la tarde, y vino un gordito ahí y estaba a hospedar. Coño, cariño. La ringa, remenda. Mándo el que le escondó ahí como la siente de la tienda. Como un cacho. No, las piedras, las piedras. ¿Con qué enfocado anda? Avisenle a la gente, compartan ahí. Ya ustedes están viendo lo que está sucediendo. Negrito, coquito, manu, manu, chocolate, caneca, todo el mundo. Estamos en Miami caballero. Déjense, ve, se conectó. No. No, espérate, no. Oye, compartan esto. Sigan compartiendo ahí, sigan compartiendo ahí, sigan compartiendo ahí, avisan a todo el mundo. Escriban, oye, está para la directa de esta gente. Ya mira lo que está pasando esta gente. Escuchen aquí, estamos conversando aquí, espérate. Dame ahí que está haciendo el live, espérate. Siguiente, mi hermano. Déjate lo que van a hacer. Yo con los zarandios, no. Rájate, choco. Déjate locura, que te chupo, que te pierdo a ti. Y te estringo todo. ¿Cómo se llama la mamá en meses? Oye. Vamos a hacerlo con otro. Dale, tú también. Déjate conmigo. Dios, esta es la verdad. Ándamelo de Odalia ahí. Yo voy a la burrita. ¿Qué es eso, gane? Eso fue lo que nos gustó grabamos. Se lo dejamos, maqueteado. Que después hicimos ganar y se podemos ir sin igual. Espérate, hermano. Compartan, compartan, compartan. Oye, Miami, Miami está rico. Y todavía no hemos visto Miami. Y ya está rico. Aquí con el memba. Oye. Un palo lo que se avecina, lo que se aproxima. Hola. Si, a ver, no, tatuaje y eso. Para hacerme un tatuaje. Déjame pensar lo que eso huele, cantidad. Eso no suena a dos partidos. Estás en vivo. 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 Cuidado. Mi gente ahí. Bendiciones ahí. Saludos a todos los hermanos que están conectados. Aquí nos pillamos. Saluda ahí a la gente ahí. Tú sabes. Ya. Seis. Seis. Cane, dile unas palabras ahí que no te he oído. Ya. Vamos a decirlo aquí ya. Compartiendo, mi gente. Y celebrando. No más nada. Estamos unidos. Ya mañana, besito de mañana, nos coge el tren ahí. Preparándonos para arriba ustedes. Para arriba de Yuma. Que ya los que vinimos. Si les quieren. Que ya los que están. Alá, la coqui. Alá. Me trabé en el momento. Me trabé en el momento. Que ahora se Santa Claus. Para que Guarachea es Santa Claus. Guarachea con Rodolfo, que Santa Claus está descansando. Como que todo el otro está saliendo. Álame, Guarachea con Rodolfo, que Santa Claus está descansando. ¿Tú sabes cuando te coges Santa Claus? Sí. Tú sabes, estamos aquí, estamos aquí con la gente aquí. Es Rodolfo. Es Rodolfo que te coges... Santa Claus, te viste con la Claus. Es rojo. Hola. ¿Cómo mañana? El niño. Ese es mi hijo. Mi hijo. Dos años tiene. Bestias. ¿En serio? ¿Eso no tiene anestesia? No hay anestesia para hacer tatuajes y eso. Ah, con anestesia si me hago, cabrero. Después me dejan que el tatuaje me hago. Que yo no sé. Me voy a hacer un tatuaje. No sé. Tienen que dejarme ir y decirme. A ver la serie. Más rico que yo lo haces tú. Lo haces tú. Lo haces tú. Lo haces tú más rico que yo lo haces tú. Lo haces tú. Lo haces tú. Palito que no te olvides. Ay, yo. Lo haces tú. Lo haces tú. Lo haces tú. Ay, busca el micrófono ahí. No, eso es. Eso es. Muchacho. Dale rápido. Haz la familia. Hazla, William. Hazla, William. Ponlo con el televisor. Aquí, mira. Mira, mira. Tú ves eso lo siento. Hay tema que te llevas la gana aquí yo te lo cojo. Ya sé, eh. Ya la sientate ahí. ¿Qué tema te pongo? Hazle, Hazel. ¿Cuál te coges ahí, mano? ¿De 52 o el de 42? No sé. ¿Cuál es más rico de eso, Hazel? Sí, sí, sí. Oye, oye, el Iván Gil. Sí, a cero, andamos copiando a Farruko. Mire. Cosas que podemos hacer. Podemos copiar a Farruko. ¿Entiendes? Pero con esta copia de Farruko, tú puedes pagar la renta en tu casa. Este mes. No, no. Estoy apuntado. Oye, estoy seguro. Estoy asegurado, estoy asegurado que con la copia esta de Farruko, esta copia de Farruko, tú paga la renta este mes. Omar, ahí tú sales ahora mismo el dueño de la renta. Ahora mismo tú sales. Ahora mismo tú llamas al dueño de la renta. Oye, mañana por la mañana ya salía. Llega la fempa Gucci en la caja. Ya se eres y esto es luchado. Ya se lo puedo gritar ahí si esto es luchado, esto es sufrido. Ya estoy. Hermano, ya que nos vieron llorar, ahora que nos vieron reír. Anda serio, anda serio. Oye, ya que nos vieron llorar, ahora que nos vieron reír. Ya que nos vieron llorar, ahora que nos vieron reír. Yo no sé cómo se pueden la gente. Ya que nos vieron llorar, ahora que nos vieron reír. Vaya, cómo va. ¿Me entiendes? Vamos a usar de resto. Vamos a usar de resto. Ahora vamos a usar de resto. Es ahora. Es ahora. ¿Me entiendes? Ahora. Ya después de tanto de reír. ¿Tú crees que después de tanto de reír no toca reír? ¿Tú no lo crees? Después de tanto de reír. ¿Tú no crees que después de tanto de reír le toca a estos muchachos reír y lo hacer? Gritar a la hora y decirle a la gente. ¡Wow! Claro, pararse ahora mismo ahí. Donde quiera que lo pongan aquí el primer concierto y gritar. ¡Wow! Se lo merecen, a ver. Porque es demasiado dolor para mí. Demasiado dolor. Aquí está. Mira, Manu. Oye, cómo va. Ando zombi. Ahora mismo. Ando zombi, zombi, zombi. Ahora mismo. Ando temendo sueño. No hemos descansado láser. Ahora que está en el yuma, papu. No se vuelve. Me dijeron eso. Eso no puedo zombi. Sancho. Pero yo sí. Debería llevármelo con un gobo ahora mismo, eh. Para ver si tiramos unos videos. Afolado. No lo sabía sobre mi. ¡Ay, la, 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 la! ¡Llego no querías Sara! ¡Y muñeco a la que querí, el amor! Y tú no se lo haas! Tú no se lo haas. Venga, Sere, qué rico, hermano, qué bien, qué felicidad, qué felicidad la lucha, Sere. Estamos felices, amigos, vamos todos a tocar para ponernos el carretón felices. Este muñeco lo ganaste ropa, este muñeco te hizo el amor, pero pensando en la obra. No, 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 no. Ay, 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 ay. Hace con aquí, mira, suave así de mí. Y nada, tínala, lo gana, eh. No, que es rico, a ver, lo gano. Es rico, ahora vamos a tirar salada y el coco ayer. Vamos a tirar salada y el coco, pero nos vamos a tirar bajando. Dame, espérate. Vamos acá. Eso lo vais aprendiendo. Sí, ya como un burlante. Oye, compartan esto ahora, qué bien, ah. Dicen que sal, 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 sal. No, anda, vale. Pero anda con el sal. Cuando es gato, vamos a tirar la mano, vamos a tirar un cigarro y eso. Un cigarro y eso. Un cigarro y eso. Un cigarro, un cigarro, un cigarro, un cigarro, un cigarro. No, que tremendo de la gente, tremendo de la ropa. Tremendo de la gente, tremendo de la ropa. Ay, va rico, esto, va. Sí, ¿a ser? Ya, eso es la madre, tremendo de la gente, tremendo de la ropa. ¿Sabes lo que te pongo a pasar el dedo? Sí. Mira lo que viene ahora No, mira, mira lo que Lo que viene ahora, mira lo que llama Llama a Manny Llama a Manny Dale a Cere Mira ahí el cabareo ese, a ver si prendo por goloso Mira, se enfoca para allá No, ahí está para allá Quédate, quédate a Manny Ahí a Manny tenemos que asustarla Juey Mira la cara Mira la cara aquí Mira la cara aquí Está fuerte esa cara No, está fuerte Me sirve Vamos, vamos Ahí están los perros Oh, se ripió eso ahí Ahí, ahí, ahí Ahí yo no cerrado Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sí, sí, sí Este, ¿qué vamos a hacer? Respondele, cojo, respondele 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 Tiene que afondear, afondea, 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 afondea Tiene que afondear, afondea, afondea, copa Claro, lo que tiene que afondear nunca sale nada Esa te pongo un balazo Ah, claro Esa nada Esa era la tuya Esa era la tuya Y tu pasillo, negro Ay, qué idea Ay, vamos a hacer el coro El sol Ahora te cogió el sol Ay, salud el sol Salud el sol Ay, salud el sol Ay, salud el sol Afriana 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 F4 Ya Ahora ni pe la vuelta Ni pe la vuelta Ni pe la vuelta A un caballero Y así me veía acá Arrug Esa era mi caballero a la banda ya que te van a hacer bajanda se van a ver si lo coloco mira a él la wifi El chico viene mañana para acá. Para que le vamos a dar. Un segundo, le metemos a ver. ¡Ey! ¡Cállelo! No. No. ¿Cuántos son los 15 años? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estoy para ganar el mundo. Estoy para ganar el mundo, ¿verdad? Estoy para ganar el mundo. ¿Qué me la regaló, Juani? Dime, dime una letra. ¿Viste? O Richao. O Richao, no. Esto es cheta, me confundí. Voy a sacarle un tepo, ¿no? Y con esto también tú vas a... Que sea, las ha alejado. Tú vas a las ha alejado con esto. Claro, seré. Un sofacito. Ya, hijo, con eso te tiras mucho pa. Si, ya, a cualquiera, cualquiera. El chico, el chico, el chico. El chico, el chico, el chico con una pila de sofá. El chico no. El chico, el chico, el chico con una pila de sofá. Si, ya, a que le pregunto a cuáre. Oye, para afuera, a que le caber. Ay, para hacer el live medio, pija. Ah, conmigo. En un live, ¿no? ¿Eh? Todos estamos, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Si tú quieres Vamos a querer Ahora, Nero Ay, que oligado Si tú quieres Todas las posiciones Nos fuimos helados Dale que estás rico Duro y parado Oiga, Nero Estamos aquí duros Ahorita vamos a hacer algo, hermanos Ten pendientes Que estamos despiertos